Narcotraficantes del Cártel del Noreste, CDN, realizaron un nuevo ataque a balazos contra elementos de seguridad se registró en el municipio de Los Aldamas, en estado de Nuevo León, el cual dejó a un policía lesionado. A decir de reportes, los pistoleros dispararon contra un helicóptero de fuerza civil por lo que el piloto resultó herido, y presentó lesiones en una mano. Pese a la agresión, la aeronave continuó su trayecto y pudo regresar a Monterrey, capital del estado para que el piloto fuera atendido por los cuerpos de emergencia. Violencia en el municipio por parte del Cártel del Noreste Este ataque se registra dos días de otro similar, cuando presuntos sicarios del grupo del narcotráfico conocido como Tropa del Infierno del Cártel del Noreste, CDN, atacaron a autoridades de la Guardia Nacional, GN, donde una patrulla fue quemada y dos elementos murieron y otros dos resultaron heridos. Autoridades informaron que el grupo armado circulaba en dos vehículos con blindaje artesanal, conocidos como monstruos, y tras atacar a los federales se enfrentó con policías de fuerza civil. En las acciones quedaron inservibles tres patrullas, una de ellas incendiada tras el ataque con un fusil calibre. 50. Ante el reporte de los dos enfrentamientos, que causó pánico entre los habitantes, se registró un fuerte despliegue policíaco, pero los delincuentes ya habían escapado hacia Tamaulipas. Dicha agresión contra de los agentes ocurrió seis días después de que elementos de esa corporación abatieran a dos delincuentes en esa zona. El Cártel del Noreste es liderado por Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo Treviño, sobrino del sanguinario y último líder del Cártel de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Zeta 40. Treviño Chávez es el capo más buscado en Tamaulipas y Texas. Según la lista de los 10 objetivos prioritarios de la campaña de seguridad y prosperidad. Treviño Morales, alias El Huevo. Gracias.